dada la función f de x y f de x es igual a x menos 1 siempre y cuando x sea mayor o igual que menos 2 o f de x será 3x siempre y cuando x sea mayor a menos 2 y nos piden calcular el valor de f mayúscula de x que es f evaluado en menos 2 más el límite más el límite de x cuando tiende a 0 de f minúscula de x bien aquí lo mejor es hacerlo por partes entonces sería f evaluado en menos 2 pero nosotros sabemos que cuando x vale menos 2 estamos hablando de esta primera parte porque allí es donde x es menor o igual a menos 2 ahí es igual por lo tanto copiamos y reemplazamos donde veo el x pongo un paréntesis y qué valor corresponde menos 2 por lo tanto f de menos 2 sería igual a menos 2 menos 1 que es menos 3 ya tenemos la mitad de la respuesta por lo tanto allí sería menos 3 más ahora nos falta hacer el límite para hacer el límite debemos básicamente hacer el mismo proceso diremos el límite de la función f de x cuando x tiende a 0 ahora cuando x tiende a 0 es decir cuando x es muy cercano a 0 significa que x o que la función está en su primera parte pues allí x es menor o igual a menos 2 o está en su segunda parte mayor o igual a mayor a menos 2 en este caso sería la segunda parte sin lugar a dudas dado que 0 es mayor a menos 2 por lo tanto ese límite que nos piden allí sería límite de x cuando tiende a 0 de 3x allí podemos utilizar las propiedades del límite sería tres veces entonces el límite solamente de x cuando x cuando x tiende a 0 y ese límite sería 0 y 3 por 0 sería 0 por lo tanto reemplazamos del otro lado y ya tenemos que f de x va a ser igual a menos 3 más 0 menos 3 más 0 es menos 3 por lo tanto nuestra respuesta en este caso es menos 3 y esa respuesta cuál es esa respuesta es justamente la tercera alternativa bien espero que este vídeo y ejercicios haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau